imperdibles consejos de el padre pío para tratar con el ángel de la guarda el padre pío se comunicaba incesantemente con su ángel llamaba a su ángel angelino bueno en italiano angelino y se valía de él para múltiples actividades el ángel de la guarda jugó un papel muy importante en la vida del padre pío confiaba tanto en su ángel de la guarda que lo predicaba constantemente a todos pero su devoción no era sólo con su ángel de la guarda sino también tenía una predilección especial por el arcángel san miguel en una carta escrita por el padre pío con consejos para ana rodote el 15 de julio de 1915 y le da y nos da una serie de inolvidables consejos sobre cómo actuar con respecto al ángel de la guarda y a las locuciones y a la oración querida hija de jesús con tu corazón siempre sea el templo de la santísima trinidad que jesús aumente en tu alma el ardor de su amor y que él siempre te sonría como a todas las almas que él ama que maría santísima te sonría durante todos los acontecimientos de tu vida y abundantemente sustituya a la madre terrenal que te falta que tu buen ángel de la guarda vele siempre sobre ti que pueda ser tu guía en el camino escabroso de la vida que siempre te mantenga en la gracia de jesús y te sostenga con sus manos para que no puedas tropezar en una piedra que te proteja bajo sus alas de todas las trampas del mundo del demonio y de la carne tienes gran devoción Anita a este ángel que consolador es saber que cerca de nosotros hay un espíritu que desde la cuna hasta la tumba no nos deja ni por un instante ni siquiera cuando nos atrevemos a pecar y este espíritu celestial nos guía y protege como un amigo como un hermano pero es muy consolador saber que este ángel ora sin cesar por nosotros ofrece a Dios todas nuestras buenas acciones nuestros pensamientos nuestros deseos si son puros por el amor de Dios no te olvides de este compañero invisible siempre presente siempre dispuesto a escucharnos y listo para consolarnos oh deliciosa intimidad oh deliciosa compañía si tan solo pudiéramos comprenderlo manténlo siempre presente en el ojo de tu mente a menudo recuerda la presencia de este ángel y dale las gracias orale a él siempre mantén la buena compañía de tu ángel de la guarda ábrete abre tu misma a él y confíale tu sufrimiento a él ten un miedo constante de ofender la pureza de su mirada sabe esto y manténlo bien impreso en tu mente él es muy delicado muy sensible dirígete a él en momentos de suprema angustia y experimentarás su ayuda benéfica nunca digas que estás sola en la batalla contra tus enemigos nunca digas que no tienes a nadie a quien puedes abrirte y confiar harías para este mensajero celestial una grave equivocación por lo que respecta a las locuciones interiores no te preocupes pero ten calma lo que se debe evitar es que tu corazón sea una de estas locuciones no le des demasiada importancia a ellas demuestra que eres indiferente ni desprecies tu amor ni el tiempo para esas cosas siempre da respuesta a estas voces Jesús si eres tú el que está hablándome déjame ver los hechos y las consecuencias de las palabras es decir la virtud santa en mí humíllate delante del Señor y confía en él gasta tus energías por la gracia divina en la práctica de las virtudes y luego deja que la gracia obre en ti como Dios quiera es la virtud la que santifica el alma y no los fenómenos sobrenaturales y no te confundas a ti misma tratando de entender qué locuciones vienen de Dios si Dios es su autor uno de los signos principales es que en cuanto escuchas esas voces llenan tu alma con miedo y confusión pero después te dejan una paz divina por el contrario cuando el autor de las locuciones interiores es el diablo comienzan con una falsa seguridad seguido seguido de agitación y un malestar indescriptible no dudo en absoluto de que Dios es el autor de las locuciones pero hay que ser muy cauteloso porque muchas veces el enemigo mezcla una gran cantidad de su propio trabajo a través de ellas por esto no te asustes no debes asustar este es el juicio al que fueron sometidos incluso los grandes santos y las almas más ilustradas y que fueron aceptables a nuestro Señor Jesús debes sencillamente tener cuidado de no creer en estas locuciones con demasiada facilidad sobre todo cuando ellas se relacionan en cómo debes comportarte y lo que debes hacer debes recibirlas y enviarlas a juicio de quien te dirige es decir tu guía espiritual a continuación debes resignarte a su decisión por lo tanto lo mejor es recibir las locuciones con mucha cautela e indiferencia constante compórtate de esta manera y todo va a aumentar tu mérito ante el Señor no te preocupes de tu vida espiritual Jesús te ama mucho y trata de corresponder a su amor siempre avanzando en santidad delante de Dios y de los hombres ahora vocalmente también que aún no ha llegado el momento de dejar estas oraciones y con paciencia y humildad soporta las dificultades que experimentas en hacer esto que esté que tú estés pronta también a someterte a las distracciones y a la aridez y no debes de ninguna manera abandonar la oración y la meditación es el Señor que quiere tratarte de esta manera para tu provecho espiritual perdóname si termino aquí pero sólo Dios sabe lo mucho que me cuesta escribir esta carta estoy muy enfermo reza mucho para que el Señor pueda desear librarme de este cuerpo muy pronto te bendigo junto con la excelente Francesca que puedas vivir y morir en los brazos de Jesús a 21 viktig 4 1 2 6 6